Los malditos, y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar Vienes a contarte con tristeza y quieres aclararlo sin pasión ¿De quién pretendes que yo quiten los detalles? Que la verdad de todo siempre vamos a empezar Nadie sabe lo que quiere hasta que lo puedas perdido No miras tú de mí desde los espíritus Pues yo creo que las cosas de los dos Nunca dudaste de decidirlo Pues mi vida ya aprendiste una lección ¡Gracias por ver el video!